Dijimos que íbamos a estar hablando de literatura, en este caso con un hombre muy joven. ¿Qué es definido? Yo le voy a preguntar qué se entiende por esto, como un híbrido cultural. Andrés Neumann, gracias por haber venido. Gracias, de verdad. Edad, primero. Acá es, como hoy pasamos el video del cineasta holandés, que fue del 0 a 100, haciendo cine a cada una. Yo la dije, ella no quiso. Edad, muy joven. 35 años. Siento no haber traído falda escocesa, pero no me avisaron que el tema va a ser Felipe II. Así que vine con jeans, mil disculpas. Bueno, Andrés, ¿qué es ser un híbrido cultural? Adjetivo que vos decís estar muy orgulloso, además, cuando hablan de vos de esta forma. Ajá. Y viste que lo monstruoso está bueno, pero supongo que se refiere a la realidad que me tocó vivir en cuanto a que, de niño, mi familia emigró a España, a Granada, de manera que me crié en los dos países, hice la escuela en los dos países, en Argentina y en España, y tengo algo de doble nacionalidad y de doble extranjería también, y siempre estoy pensando en las dos orillas. Me pasa muy a menudo que en España me preguntan por Argentina, y en Argentina por España. Y eso se transmite en tu literatura. Me imagino de algún modo sí, pero no ya argumentalmente, en el sentido de tener que hablar del tema, sino que hay una cierta extrañeza del lugar, la idea de que los personajes no saben muy bien a dónde están. Ajá. Bien, y yo creo que a lo mejor eso se vuelca mucho en este Hablar Solos, que es tu última novela, donde el formato que tiene es una road movie. Pueden estar en cualquier parte. Exactamente. Lo importante es que esos personajes están cada uno a su manera solos y buscan encontrarse. Contanos un poquito. Bueno, precisamente Hablar Solos cuenta no una, sino dos aventuras. Una es la aventura de padre e hijo, que salen de viaje, y el padre está enfermo y quiere regalarle un hermoso recuerdo a su hijo. Y la aventura de la madre, que en teoría se queda esperando, pero empieza a tener ella una aventura mucho más fuerte que la del padre y el hijo. Y las carreteras que recorren durante este viaje son carreteras geográficamente equívocas, precisamente por lo que estábamos hablando antes. A veces parece que están recorriendo Latinoamérica, a veces parece que es España, y entonces de algún modo es un espacio fluctuante que puede tener que ver con ese híbrido cultural sin falda, en este caso, del que estábamos hablando. Bueno. Sí. No, lo que te quería preguntar es, en los últimos tiempos se da mucha referencialidad propia de los escritores jóvenes en sus novelas. ¿Cuánto de autobiográfico hay aquí en estos personajes? Por lo menos en el niño, ¿no? Mira, yo creo que la autobiografía es un gran alimento de la escritura, pero en mi caso no estoy tan interesado en mirarme el ombligo como en mirar por la ventana. Me interesan más las vidas ajenas que la propia. Lo que pasa es que un escritor también trabaja de apropiarse de las voces ajenas, de contar historias de otras personas. Y en ese sentido, la novela está estructurada mediante tres voces que cuentan la historia, madre, padre, hijo. Es decir, que hablan ellos, no hablo yo. Uno pone un poco de sí mismo en cada uno de ellos. Me emocionó la conexión con la infancia en la voz del niño. Pero también me gustó mucho ser ella, ya que hablamos de faldas, y hablar del rol del cuidador, que es uno de los temas de los que habla la novela. Es decir, en la enfermedad siempre nos centramos, o tradicionalmente nos hemos centrado, en el propio enfermo. Así es. La tradición de Tolstoy y la muerte de Iván Illich. A mí me interesaba preguntarnos, porque desgraciadamente es una experiencia que muchos hemos tenido, ¿por qué pasa, cuál es la historia del que cuida? Del que cuida. ¿Cómo le cambia la vida al que está cuidando? Así es. Y a ella le toca eso. Claro. ¿Cómo te definís vos a vos mismo? Como un poeta, un narrador, un cuentacuentos. ¿Cuál es, qué es lo que sentís que más tiene que ver con vos al momento de sentarte a escribir? Sí. Bueno, por empezar me defino lamentablemente como un tipo bajito. Por lo demás, mira, nunca pienso en términos de género literario cuando me siento a escribir. Creo que el lenguaje es una geografía, de nuevo, de fronteras mucho más inciertas que las que marcan la diferencia entre narrativa, poesía y ensayo. Es verdad que he escrito poesía o cuento breve o novela y que esos llamados géneros presentan algunas dificultades o características formales propias, específicas. Pero cuando te sentás a escribir no pensás, ¿esto lo voy a encarar por lo de la poesía? ¿Pretendo hacer un ensayo de esto? En general uno tiene una intuición del género al que va a pertenecer el libro, pero es una intuición muy poco técnica. Es, digamos, algo así como el ojo entrenado del fotógrafo que no ve un lugar y después decide que puede sacar una foto, ve una posible foto. Entonces creo que los escritores, por costumbre de leer y de escribir, no por ningún mecanismo mágico, cuando tienen una idea, esa idea viene ya con una posible forma que puede fracasar o no. Andrés, después de ganar el premio Alfaguara que te coloca en todo el mercado hispanohablante, la vida te cambió, no solo por las giras agotadoras que tuviste que hacer, sino porque básicamente empezás a ser considerado como un escritor hispanohablante, no un argentino que se fue a vivir a Europa, ¿no? Bueno, eso a mí me parece muy importante la parte del habla hispana, porque tenemos la suerte de hablar una lengua que más allá de las diferencias dialectales nos permite recorrer medio planeta, casi. Y a mí me gusta mucho escuchar las distintas sonoridades del español cuando viajo y a veces escribo con la conciencia del emigrado, es decir, tratando de preguntarme, bueno, ¿y esta palabra cómo se diría en los dos lados? Entonces es una especie de oído en estéreo, también tiene una clase, esto tiene una serie de problemas psicológicos que se resuelven, no sé, con medicación o con terapia, pero el caso es que sí me gusta pensar en que estamos conversando con muchos países que comparten una gramática. ¿Esto sí fue un cambio después del premio, lo notás? Se acentuó bastante, sí. Por suerte, antes del premio había publicado otros libros, así que de algún modo, más que cambiar todo el planteamiento, lo que hizo fue acentuar, intensificar una situación, fue una muy buena noticia, también fue muy bueno terminar esa gira y poder volver a escribir, porque en realidad el verdadero deseo de un escritor es el de estar en su casa, en ese sentido hay una cierta contradicción, porque uno trabaja de contar lo que ha hecho y eso te permite seguir haciendo, así que hay que tener cuidado con el equilibrio. Así que después de la gira del premio me pasé como un año escondido en mi casa, leyendo y escribiendo, por supuesto. Sos muy joven para tanto premio y sos muy joven para tantas publicaciones. Porque soy un vicioso de la escritura, digo, de la escritura. ¿Cuántos años tenías en la primera? Y cuando se publicó la primera, por eso lo comentaba antes, tenía unos 22 años, esa primera novela se llamaba Bariloche y la publicó Anagrama en el año 99. Sí, ¿y de ahí en más? ¿De los 22 ahora? Y unos cuantos, más allá de la enumeración. Muchos, muchos. Algunos muy conocidos, además. Te digo, aunque esto parezca asombroso, he comprobado que hay escritores que no les gusta escribir. Que prefieren contar que han escrito. Yo tengo una enfermedad que es la necesidad de estar escribiendo, ¿no? Bueno, pero te digo que es algo que llama la atención. Cuando uno los ve todos juntos, los títulos de tus publicaciones, dice, wow, tiene 35 años. Pero todos son el primero, ¿viste? Porque además, y precisamente este hablar solos es radicalmente distinto de la novela anterior, del Viajero del Siglo, que es preciosa. Que es una novela larga, que está escrita con una sola voz. Entonces, en general, vos me preguntabas antes por los géneros. Yo más que pensar, entonces, en esos términos, lo que sí pienso siempre es en escribir un libro que nunca antes haya escrito yo. Es decir, que sea el aprendizaje de una nueva forma de escribir. El aprendizaje, decís vos. En algún momento dijiste, escribir, sentarme a escribir un libro. Mira, a ver, con cara de, ay, ¿qué me va a decir? ¿Qué dije? No, justamente esto que es, te permite aprender todo de nuevo. Cuando vos decís todo de nuevo, que es una experiencia nueva, es redescubrirte a vos, tal vez, de otro lado. Son las dos cosas. En términos más técnicos, es oponerse a la fórmula. O sea, negarse a hacer algo que ya has hecho. Y en ese sentido, hay algo de radical aprendizaje literario en cada libro, o eso es lo que procuro. Que además, la cabeza siempre te lleva a lo que ya conociste, ¿no? Debes tener que decir, no, esto no, porque me va a llevar para el... Es que si vos no entras en un territorio desconocido para vos, difícilmente asombres a un lector después. A mí me interesa el lector que se sorprende, que ya sabe lo que se va a esperar, ¿no? Y por otro lado, como persona, es buscar el argumento o los personajes que me pongan en una situación que de algún modo multiplique mi experiencia de vida. Por eso antes, Susana comentaba, es autobiográfico, bueno, y lo que no lo es, termina haciéndolo por vía de la ficción, por vía literaria. Uno termina viviendo las vidas que no tuvo y eso vale también para los lectores, no solo para los escritores. Ahora, la época... Leer es vivir más, también. Claro. La época que vos elegís, por ejemplo, El viajero del siglo transcurre en el siglo XIX. Esta es una novela que podría ser actual o no. Claro. Pero digo, tiene mucho más que ver con lo que... Sí, porque hay celulares, hay iPods... Exacto, pero digo, la época sí es una elección consciente. Sí, totalmente. De todas formas, el pasado en la literatura muchas veces sirve como reflejo o metáfora del presente. Sin duda, sin duda. Y esa era, por supuesto, la intención del supuesto siglo XIX, del viajero del siglo. Era más de una reflexión que, por desgracia, viene muy al caso, sobre la crisis de la identidad europea. Entonces, yo me remontaba a los tiempos del fracaso de Napoleón, etcétera, etcétera. Pero era una maniobra para hablar de la Unión Europea. En este caso, sin duda que el argumento, aunque no se diga la fecha exacta, por, digamos, el atrezo que hay en el argumento, está claro que transcurre más o menos en nuestros días. La época la pienso siempre en función de la estética del libro también. Este es un libro muy rápido, muy ágil, de cambios bruscos, de carretera, como decías vos, una especie de road movie o road book. Y eso me llevaba a nuestro tiempo. La otra era una novela más reflexiva, de muchos más personajes, de un desarrollo más lento. Y eso se prestaba también a un pequeño homenaje al siglo XIX, claro. Dentro del propio proceso de la escritura, cuando te sentás a escribir, y con esto cierro, ¿tenés claro el objetivo de tu libro? ¿Siempre sabés el final al momento de sentarte a escribir? Mira, hablábamos antes del viajero del siglo, hablábamos de que hablar solos incluye un viaje en su argumento. Te devuelvo la pregunta, ¿viste que los gallegos, gallegos de Galicia, en vez de contestar a hacer una pregunta, entonces te pregunto, cuando uno sale de viaje, ¿uno cumple realmente el objetivo o se desvía por una carretera secundaria y termina conociendo el lugar que no sabía si iba a conocer? Muchas veces el plan que uno tiene cuando escribir la novela no es más que el pretexto para llegar a un lugar distinto. Entonces, en general, se me malogran para bien los planes y los personajes terminan haciendo algo que yo no esperaba y yo se lo agradezco mucho, por supuesto. Andrés, gracias por haber venido. Pasamos el aviso, el libro se va a presentar el próximo martes, 11 de septiembre a las 19, en Libros del Pasaje, Tames y Costa Rica, acá muy cerca, en Palermo. Muy bien, hablar solos, entonces, es el nuevo trabajo de Andrés Neumann, gracias por haber venido. Un placer. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, ya queda poquito este Banda 3.0, ya volvemos.